Aquí va la señorita Raquel. Aquí me encuentro en Berlín, la capital de Alemania. Hemos pasado dos días maravillosos con el Grupo de Jalatino Viajes y en estos momentos o un par minutos nos vamos a preparar para ir en dirección a Praga. Esto está buenísimo quien no viaja mucho, Jalatino Viajes no ha conocido el continente europeo porque hemos indagado cada sitio, cada lugar, cada historia. Cada lugar que hemos conocido, hemos conocido historias diferentes. Hasta yo misma estoy sorprendida con la historia que contó Francisco Monta, Petta Festa. Hay que culturizarse, señores. Este año ha sido para mí sumamente emocionante. Febrero de 2023, tuve la República Dominicana, donde aún no he terminado de subir todos los videos de nuestra trayectoria con el Chalatino Viajes. Así que, síganos. Voy a enseñar un poquito, un requisito y un poco. Y recuerden, suscribirse a Troca Roca TV. Si quieres que te mantengas informado de todas nuestras actividades. ¡Echalatino Viajes!